Buenas, ¿cómo va? Muchos nos consultan cómo pueden hacer una mountain bike que sea para ciudad y quitarle el equipamiento extra que tienen para montaña. Básicamente lo que nos piden es una bicicleta que no tenga cambios y que tenga algún equipamiento que le haga más liviana. Te vamos a mostrar una opción que armamos en el local de Bici Urbana donde podés tener una bici resistente, bien fuerte y además con un sistema de cambios bien sencillo que en realidad es un piñón con un tensa cadena. Las armamos así, ¿ves? Este modelo que estás viendo acá tiene un piñón libre, ¿sí? El piñón está acá y un tensor, un tensor de cadena porque el cuadro de mountain bike viene preparado para usarse con cambios y el tensor cumple la función de la pata de cambios. La pata de cambios es de que en una bici mountain bike al tener cambios necesita un sistema que haga ese cambio, o sea que haga el pase de un piñón chico, un piñón grande y así sucesivamente. Eso está reemplazado con este tensor que lo que hace es que obviamente la cadena quede tensa por eso se llama así y evitas tener todo el sistema de cambios. Más adelante tenés un monoplato. El monoplato es un plato simple con el que vas a hacer el pedaleo tradicional de tu bici. ¿Qué diferencia tiene? No tenés todo el mantenimiento que tendrías habitualmente en una mountain bike que es lo que más consumo, digamos, de dinero te va a hacer anualmente al tener que hacerle regulaciones, ajuste, limpieza y demás. Es una bici sencilla con un cuadro de mountain bike. Puede ser opcional que tenga la amortiguación delantera o no. Si la querés hacer más liviana, incluso te aconsejamos esto. Te la armamos en vez de con estas cubiertas, con unas cubiertas más finas. Yo te lo expliqué en un video anterior que las cubiertas finas lo que hacen es a la bici mucho más liviana y mucho más ágil. Y en vez de tener una amortiguación como la que ves ahí, le pondríamos una horquilla rígida. Esa va a ser otra bici que te vamos a mostrar en otro video. Dale, Bici Urbana ya sabés, tenés todos nuestros productos con foto y precios en biciurbana.com.ar